Un placer saludarlos. El técnico de Chivas Alberto Coyote manifestó que les quedan cinco finales y van a luchar para sacar la mayor cantidad de puntos y por qué no pensar en meterse a una liguilla. Además, jugarán en su equipo los que mejor estén en este momento en condiciones futbolísticas. Tengo totalmente la molestia de la afición. No voy a escudarme nada. Por supuesto que yo soy parte del problema, pero también puedo ser parte de la solución. Aquí lo más importante es que el jugador se dé cuenta de qué playera está defendiendo. Es importantísimo. El mayor activo de la institución es la afición y por ella vamos a tratar de cambiar la mentalidad de los jugadores. La mentalidad también no está junto con el cuerpo técnico. Tratar de, desde que dije al ámbito, tratar de ser un digno representante de la misión de Chivas. Bien. Bueno, primero te voy a contestar la segunda pregunta. Tengo bien claro cuál es mi función aquí como técnico interino. No sé cuántos partidos van a ser. Lo cierto es que lo estoy disfrutando día con día y estoy tratando de trabajar al 100% junto con mi cuerpo técnico. Tengo una gran ventaja que conozco a todos los chicos jugadores de primera división, también a los de segunda división y también a la segunda. Es una gran ventaja para mí. Intentaré elegir a lo que yo observe mejor dentro de los entrenamientos para tratar de representar con dignidad la playera de Chivas y volver a recuperar esa identidad. No creo que lo hayamos perdido. Entiendo la molestia de la afición. ¿Por qué? Porque también tengo hijos y son chivas. También en casa veo caras tristes. Queremos cambiar ese rostro, pero la única manera de cambiarlo es con trabajo y esa parte sí creo que nos corresponde. Aseguró Coyota que Alan Pulido se encuentra ya en condición de ser un elemento elegible para el partido del fin de semana ante el conjunto de lobos. Siga aquí al pendiente de nuestras redes sociales y en nuestra página web.